Cuidado corazón Cuidado corazón De a poco veo que Empiezas a ceder Recaes otra vez Cuidado corazón Sabes muy bien que yo A un buen suave hora estoy De hundirme en este amor No te quiero asustar Pero ya es el final Vas a sufrir, vas a llorar Perdón por ser así No quiero verte mal Cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección Tropiezas otra vez Cuidado corazón No digas después Que yo no te avisé Ay cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección Tropiezas otra vez Cuidado corazón No digas después Que yo no te avisé Oh no, oh no No te quiero asustar Pero ya es el final Pero ya es el final Vas a sufrir, vas a llorar Perdón por ser así No quiero verte mal Cuidado corazón Cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección Tropiezas otra vez Ay cuidado corazón No digas después Que yo no te avisé Ay cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? ¿Por qué vas a caer? No aprendes la lección Tropiezas otra vez Ay cuidado corazón No digas después Que yo no te avisé Ay cuidado corazón ¿Por qué vas a caer? os